Sábado una PM me despierto a falta de sueño Ayer vi un perro maltratado a puñal a su dueño Me entero mientras estoy desayunando Que totes hate y casey me han pedido colabo Era mi sueño pero es que voy sobrado Le he rechazo a todos, porque puedo Pero hay algo a lo que voy a decir que si La petición de matrimonio de Abril Lavín Salgo fuera y todos son cadáveres de nazis y de canis Las primeras en celebrarlo son sus mami Aparto algunos cuerpos pa' entrar en mi sea Activiza tuneao, hoy corto el bacalao Han prohibido el raguetón en este país Así que puedo oír la radio tranquilamente aquí Han puesto al voz en esta emisora Y cobramos por ello 15 de los gordos cada hora Hoy soy 100% invisible a los malos Hoy todas se pegan por tener mi falo Pido 10 menús en el burger de la esquina Y por la cara no me cobran ni la bebida Hoy le agradezco a la cocaína suprema Colapsar el telediario con la muerte de la Esteban Telecirco ya de pago como el Canal Plus Y haciendo ahora nos paga el agua y la luz Con mis hermanos, eso no ha cambiado Pero con el curro que siempre he deseado Tirando el dinero como un puto amo Escuchando al puto Easy E Mientras conduzco un carro Ferrari, con chicas buenas en cada asiento Lo asimilo, no puedo estar más contento Weave, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vamos? Esperaros, que vais a flipar con la fiesta que hemos montado Suena rap, al que no quiera, bueno, todos quieren así que venga afuera Weave, eres el mejor en sí, echémonos una foto Vale, ¿vosotros queréis apuntaros? Es una fiesta privada, estáis invitados Claro Con ciertos mentes homicidas y después se vienen las pibas a mi habitación Cobón, si no cabemos Da igual, disfruta, nosotros te la comes Hostia, me llama SMC, ¿qué pasa, bro? Y yo que a pesar de ya hace media hora la entrevista, ¿dónde coño te metes? Mierda, se me había olvidado, da igual hermano En un segundo cojo el coche y allí me planto Venga Weave, quillo, que grabamos clip ¿También? Sí ¿Qué cojones, por favor, súbeme los pantalones? Así es mi vida, no hay injusticia, los ciudadanos mueven el país Los pesis están jodidos, el mundo que siempre hemos querido Y así, puedo decir, todo cumplido Hoy es mi día, hoy será, hoy será No pienso en el mañana, hoy me voy a superar Recibo un correo, no me lo puedo creer Me han calificado con un 10, el TPG Hoy es día de elecciones, enciendo la tele Última hora, un tsunami, se lleva Carmele Recuento, el PP tiene cero escaño Y me saco una ingeniería en cuatro años Tengo un sueldazo y un contrato amplio Con esta el Milan lleva ya 20 champions Soy un tío oculto, un crack al memorizar Y llevo mil programas seguidos en saber y ganar Estoy petao y moreno pa'l verano Ahora tengo un yate mejor que el de Cristiano Hoy se respeta a Minus Válido y Manco Han puesto mi estatua donde estaba la de Franco Ya no hay gente falsa, ya no hay careta España sale de la crisis volviendo a la peseta El Isi ha parado de hacer la puñeta Y Alonso no gana la Fórmula 1 pero al menos llega a meta Por fin algo de suerte, ya no estoy en la miseria Estoy con una tía guapa lista que vale la pena Lo que yo quería, una relación seria Si oye esto está invitado a la boda y a la cena La de mi p*** ¡Gracias! 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 ¡Gracias!